Muchas gracias compañeros en estudios de HCH Televisión Digital, efectivamente me encuentro con la abogada Ana de... ...inicia su recorrido para el departamento de Colón, dando a conocer esa propuesta política. Abogado, un gusto tenerlo por acá. Gracias, muy contenta de estar este día aquí en el departamento de Colón, visitando diferentes municipios. Hoy comenzamos nuestro recorrido precisamente con una conferencia de prensa, pero también con un evento. Vamos a tener la oportunidad de conversar con ellos, de escuchar cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que están viendo en el desarrollo del departamento de Colón, así como en el desarrollo de Trujillo particularmente y de Aguán también, que nos acompañan nuestros próximos alcaldes. Muy contenta con la participación de todos ellos y de que podamos aprovechar este espacio de diálogo con los jóvenes. El día de mañana tenemos varias visitas a diferentes municipios y el día de hoy todavía una visita más a unas viviendas que fueron construidas en el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta parte precisamente de la experiencia que ya tenemos con Vida Mejor, de lo que logramos hacer en el gobierno anterior de Juan Orlando y el Partido Nacional y cómo lo vamos a tomar para volver a llevar esos apoyos. Que hoy la gente extraña en todo Honduras y aquí en el departamento de Colón no es la excepción. La gente nos ha dicho a través de nuestros candidatos cómo extrañan todos esos programas que llegaban a ayudar, que llegaban a solventar y apoyar la vida de muchas personas. La abogada Ana Hernández, muy fortalecida, con mucha confianza la vemos participando en tres eventos. Y aquí en el departamento de Colón, ¿cuál es su mensaje a toda la población? Bueno, agradecerle al departamento de Colón, agradecerle al pueblo hondureño y particularmente a los nacionalistas por su apoyo. Nos hemos fortalecido primero que nada en Dios, pero también en la verdad, en saber que lo que nos ha tocado experimentar como familia ha sido muy difícil, muy doloroso. La injusticia en contra de mi esposo, quien siendo inocente ha sido condenado injustamente en un linchamiento judicial, en una venganza de narcotraficantes. Pero hoy les digo una vez más, él es inocente y que él volverá. Y eso nos fortalece para seguir luchando y luchar con determinación por el pueblo hondureño y llevar siempre un mensaje de esperanza a lo largo y ancho de todo el país. Y hoy, de manera particular al departamento de Colón, decirle a Colón que estamos listos, que como partido nacional vamos a hacer todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Vamos a ganar las próximas elecciones porque conocemos lo que el pueblo hondureño necesita y sabemos que vamos a tener ese respaldo masivo. Y juntos vamos a levantar todo lo que se ha perdido, todo lo que se ha destruido a causa del fracaso que tenemos de crisis tras crisis en el actual gobierno. Muchas gracias a lo que manifestaba la abogada García Hernández, quien es la presidenta del partido nacional por el movimiento que ella encabeza avanza. Con este contacto desde Colón para HCH Televisión Digital, informa a Zay Rodríguez.